Bueno, hola gente, ¿cómo están? Tengo un nuevo video para el canal y bueno Estamos acá en el capítulo número 14 En la trilla de Avena, que estamos haciendo el contrato Y bueno, seguimos acá con el Roco Y el Seba, que bueno 6 y 40 de la mañana, bien en el trenito arrancamos Como vieron, ahora tenemos casillitas Podemos dormir acá, no hace falta ir a la estancia Y bueno, estamos con un integrante nuevo Saluda, Maxi Que nos va a estar ayudando En los próximos capítulos, capaz que en este también Y bueno, va a estar Luisito Que por ahora no se pudo unir, pero También va a estar jugando con nosotros Muchos lo pedían en los comentarios, así que ahí lo vamos a estar trayendo también Así que bueno, gente Agarra la máquina, Roco Se va a agarrar el anhelito Y vamos a darle Vamos a seguir nomás Esperamos que prenda la computadora El mío se rompió, boludo, no prende más Y hay que verla esa computadora Porque queda trabada en el inicio Y no prende Reiniciá la Y vamos a tener que ver No, para mí quedó alguna ficha mal conectada Algo pasó ahí Porque me parece que yo le puse una ficha a la balanza, boludo Ah, bien Nada que ver Bueno, el piloto Me olvidé de guardar la ruta del piloto Así que vamos a tener que volver a configurarlo No, la balanza Dijo el marquita Ya arranqué con el piloto A la mierda Bueno Por lo menos bajó la humedad Y podemos trillarnos bastante tranquilos ahora Arriba la humedad ¿Cuánto era? ¿Ayer? Sí, no sé, había como 18 17, 18 Sí, por ahí andaba Trabajó bastante Ah, la mierda Me la robó que usaba el piloto Yo sabía que me había olvidado de guardar la ruta Guardé la ruta que iba en seco Así que bueno, gente Vamos a estar acá laburando Y ahora en un rato volvemos Bueno, gente ¿Quién tiene un turismo carretera en el fondo? Muy bien Gracias 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 A ti Hola, compa Gracias Este 113 360 También lo compramos usado Está muy lindo Lo vimos por internet con el Ceba Y bueno, nos fuimos a ver y lo compramos Ya que nos hacía falta para la cosecha Al igual que la batea También es usada Andamos con plata este mes Le compramos el equipo entero El loco vendía el equipo enganchado Y ya que lo vimos Lo compramos Aparte, se comprega bastante 560 La batalla también Que tiro este primero porque carga 40 Claro Esta batalla como ven es mas grande Carga 40 mil ¿Qué estás o no? Aparte tenemos las dos bateas por escape rápido Osea que es mucho mas fácil Las dos nos han servido para el dedicado también Así que mucho mejor Pero bueno, siempre lo que tenemos por ahora Nosotros acá Lo voy a mostrar por el interior Esta muy lindo también El escaña este Vemos si en un futuro le podemos cambiar el interior Porque amarillo no combina con lo de afuera Pero... No podemos cambiar El asunto bonito Oigan cuando pueda venir Ya tengo... Esta por ahí el roco estillando Acá dejamos los contiernos ahora que tenemos el pancón Bueno, a punto se va Manzanero Y ahora voy a seguir... Pero si apunta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡S Jahren El bloco está ya por terminal, ya fuimos a desplazamiento y luego caminamos, y ahora estamos entrando y vuelve a la bomba. Sacamos 62, en la primera round. Ya volvó. Va a poner el mate, sí, tranqui, tranqui. Eso es bueno, eh. Y yo vengo acá tranqui, vaciándolo. Lo bueno de la máquina que te maneja todo. Te da cuenta, Alvaro, papi. Claro que te duele a poco que no te frene. Alvaro atrás, sí, lo estáis en la calle, para terminar todo el campo entero. Y la llamo con el contacto de la forzada. Y acá queda así, en la cinta. Eso me caché, y al rompito le queda completar una vuelta y media. Ah, listo. Oye, ahora seguimos, gente. Bueno, gente, acá yo me tuve que ir un ratito por unos problemas, pero... Más percances estomacales del marquito. Me tuve que ir, así que acá los pibes terminaron la misión. Va, está el contrato ahí. Mirá, mirá que prolejito cargué la plataforma, Gil. Están acá. Que prolejito de la AK. Porque vos siempre usaste este carro, yo no. Yo tengo otro que es un genovese, pero es negro y tiene bienes. Pero bueno. Eh, acá los pibes terminaron, están enganchando todo para salir. Eh, bueno. Y bueno. Campito de... 28 hectáreas terminado. Cientos de mil pesos a este momento. Esperamos lo de... Lo de la compra del camión este. Así que... Y, en más. Tuvimos ganancias, así que nos vino bien. Así que bueno. Ahora le ayudo acá a enganchar y... Mi amor dijo mi madre son... Me dijo me, son, don't let us sleep away... When I was just a kid, I heard him say... When you get older, your wild heart will live for younger days... Think of me, if ever you're afraid... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pasa bien, Robo? Pasa, pasa ¡Loca Remix! El mejor diseño ¡Uy, qué sueño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!